Muy buenas noches a todos En esta noche les voy a mostrar cómo podemos solucionar el error de el Cydia en icono blanco los que hicieron jailbreak al al IOS 4.3.2 o que acaban de hacer el jailbreak al 4.3.3 un tether y se les ha quedado el Cydia blanco y no pueden ingresar a él les voy a enseñar entonces cómo deben arreglar eso antes que nada quiero invitarlos a mi nueva página se llama iPhone One es un pequeño blog que yo mismo construí pues dedicado a toda la información de los dispositivos de Apple es una página realmente nueva pues tenemos un pequeño chat de ayuda tenemos juegos tutoriales noticias van a tener algo muy importante que necesitan todos que van a ser los IOS para que los descarguen para que los descarguen y puedan actualizar sus dispositivos entonces pues recuerda visitarme es iphoneone.blogspot.com bien entonces les voy a seguir enseñando lo único que vamos a ocupar es el red snow entonces les voy a mostrar por acá vamos a es el mismo procedimiento vamos a usar el red snow 0.9.6 rc14 en mi caso pues yo tengo el rc12 ah no creo que este ya es el el rc14 bueno ahí tenía itunes abierto como se darán cuenta pues al abrir el red snow pues se cierra itunes entonces como se pueden dar cuenta aquí dice red snow 0.9.6 rc14 lo que vamos a hacer es darle browse vamos a utilizar el firmware original 4.3.2 ¿por qué? porque todavía no hay 4.3.3 para descarga por la web entonces esto simplemente lo vamos a usar para que el red snow nos reconozca nuestro dispositivo entonces le vamos a dar acá en abrir esperamos a que se procese el firmware yo como posee un dispositivo 3gs entonces les va a salir este mensaje que les dice que si si tiene nuevo si tiene new boot run o odd boot run pues en mi caso yo tengo new la vamos a dar en yes después le damos aquí en next esperamos aquí a que lo reconozca aquí muy importante esto le van a quitar la opción de sidia y van a elegir esta que dice aquí just boot feather right now esto lo único que hace es darle un arranque al dispositivo y con ese arranque simplemente sidia va a cobrar vida entre entre comillas cobrar vida porque igual sidia está atascado entonces le vamos a dar en next aquí nos va a pedir que apaguemos el botón entonces simplemente lo que vamos a hacer es oprimir aquí les voy a mostrar acá un poquito más vamos a correr esto por acá un lado bien vamos a apagar nuestro dispositivo completamente oprimiendo el botoncito de acá hasta que la pantalla esté completamente negra ok hasta que esté así cuando esté así le vamos a dar en next pero ojo aquí va a haber una cuenta regresiva aquí dice 3, 2, 1 aquí 10, 9 hasta completarse y aquí igualmente esto es para ponerlo en DFU entonces ¿qué vamos a hacer? recuerden tan pronto le den en next 3 segundos 2, 1 después sin soltarlo este y acá 10 segundos serían este botón y este botón durante 10 segundos más 2, 1 aquí soltamos este botón y dejamos el de home los 15 segundos restantes hasta que la pantalla se ponga en blanco y nos salga una piña yo en ese momento no lo voy a hacer porque la verdad pues tengo mi dispositivo en 4, 3, 2 y pues la verdad todavía no lo quiero no lo quiero poner en 4, 3, 3 aquí me sale que fallo pues porque igual no lo estoy haciendo simplemente les estoy mostrando cómo es el procedimiento ya después les va a salir solamente la pantalla negra con una piña amarilla y ahí el dispositivo les va a prender solos ya cuando cuando el dispositivo prenda sorpresa vamos a tener bien espero que este tutorial les haya servido ya saben no olviden dejarme sus comentarios si tienen alguna duda y también no olviden visitar mi nueva página mi nuevo blog se llama iPhone One aquí está la dirección iPhoneOne.blogspot.com entonces cualquier cosa cualquier duda pueden dejarme aquí también tengo los tutoriales del último jailbreak y lo que necesitan muchas gracias que pasen buena tarde